Y aquí, hoy día, va a pasar algo. Ahora, ahora va a pasar algo aquí, en este estudio. Va a pasar algo. ¡Más fuerte el aplauso, ve! ¡Más fuerte el aplauso, ve! Discúlpeme. Está bien, lo disculpo. Ok. ¡Mucha música! ¡No música! ¡No música! ¡No señor! ¡No señor! ¡No señor! ¡No! ¡No le hagan la pasión! ¡Basta! ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Usted no se da cuenta que está interrumpiendo un momento mágico? Lo que me costó con 90 reuniones con el abuelo para tenerla acá sentada acá, en el primer programa. Y usted interrumpe la conversión con la reina de Chile. ¡Ah, mírame! ¡Es una reina! ¡Pero por supuesto! ¡Mire, pe! ¡Uy! ¿Sabe qué? Nosotros también tenemos una reina allá en el Cusco. ¿Ah, sí? ¡Sí! Se llama Chola Gacinta. ¿Ah, Chola Gacinta? ¡Sí! ¡Hasta sí! ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Cómo no? Porque la Chola Gacinta es más o menos así, como de este porte, pe! ¿Eh? ¡Sí! Más o menos como así. ¿De qué le gusta? Sí, y ¿sabe cómo nosotros elegimos a las reinas en el Perú? ¿Cómo la elegían? Bueno, nada más tiene que equilibrar esta flautita. La ponemos así. Sí. Y tiene que bailar con la flauta equilibrada, pe! Así, mire. ¡Música, maestro! ¿Usted podría hacerlo? ¿Pero cómo se le ocurre? Entonces no es reina, pe, no es reina. Por favor, déjamelo un segundito, amor. Mire, señor. Perdón. Sí, por favor, síguelo de Dios, pero arreglo yo. Claro. ¿Quién es usted? Pues bueno, me presento, pe. Soy del Perú. Me llamo Intumalán Natectucoco Daltetaclan Ortiz. ¿Cómo se llama? Que no le termina. ¿Cómo se llama? Lo repito lento, pero que usted me siga. Sí. Intumalán. Sí, Intumalán. Natectucoco. No, no voy a decir eso. Perdóneme. Dalteta. No. Clan, Dalteta Clan Ortiz. Sí, sí. Pero mis amigos me dicen lindo. Lindo. Muchas gracias. Usted no está nada mal para ser chileno, pe. Oiga, por favor. Ahorita se le ven las costuras, sí. Mire, señor. Eso. A mí no se me ven... No, a mí no se me ven ninguna costura, perdóneme. ¿Eso se lo hizo acá en Chile? Sí. Porque si usted va a Tacna, habla con mi tío Chemo y a 10 soles le borra toda la energía. Ya, mire, señor. ¿Ah? Pero ya, pero ¿qué pasa con el nombre? Bueno, lo que pasa es que a mí me dicen indo, así como indocumentado, pero sin el comentado. Ah, indo. Claro, de Intumalán a Tectucoco. Ya, 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 ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, sí. Sí, ya. Y si no soy tonto, oiga. Bueno, pero es chileno, pe. Oiga, pe. Mire, señor. Te pido mil disculpas. No, tranquilo. Por favor. Discúlpeme. Hágame el favor. ¿Podrías cambiar un poquito? Bueno, no. Es pico sour. Es de chileno, pe. Ya, hágame el... Oiga. No, ese es peruano, pe. Es peruano. Hágame el favor. Hágame el favor. Mire, yo le voy a decir una cosa, una sola cosa a usted, señor, pe. Yo no le hago el favor absolutamente a nadie. ¿Está seguro? No, porque sea ilegal, señor. Sí, estoy seguro, pe. No me mire con esa cara. ¿Está seguro? Sí, señor, pe. Yo no le hago el favor absolutamente a nadie, señor. Bueno, excepto la señora que me pasó por la frontera. Oiga. El amigo que me ayudó con el alquiler. Bueno, sí, podríamos llegar a un arreglo, pe. Perdóneme, usted me quiere decir que está ilegal acá. ¿Quién pregunta? Si es el PDI, no. No, no, no. No, le pregunto yo. ¿Y quién es usted? Luis. A mucho gusto, señor Luis. Me presento, soy en Tumalana. Ya, pero córtela por el nombre y la tontera, pues, oiga. Ya, pero, no sé, ¿qué hacemos a este gallo? ¿Qué es lo que quiere usted? Yo nada más vengo por una sola razón. Sí, dígame. A ver si usted me podría prestar su móvil porque tengo que hacer una llamada internacional para llamar al Perú. A esta hora es barato, son dos soles al minuto. Bueno, pero dígame hasta cuándo... Bueno, ¿desde cuándo que está usted acá? Yo, desde que llegué, más o menos serían como unos cinco minutos con treinta y uno, unos cinco minutos con treinta y dos, unos cinco minutos con treinta y tres, unos cinco minutos... Señor, ¿de cuándo que está usted aquí en Chile? Bueno, pues que tiene que hablar bien, ¿sabe cuál es el problema de ustedes los chilenos? Es que hablan muy mal. A ver, vamos a ver, chártame la moto, cabrito, chártame la moto un poquito. O sea, me te diré, estoy hasta más arriba de la colonia. Me te diré los choros fuera del canasto. Y te va a ir cantando de acá. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dijo, pego? No entiendo. Me te diré los choros fuera del canasto. ¿Qué te vas a ver de aquí, cabrito, cantando? Pues si no entiendo, ¿qué está diciendo, pego? Pero le voy a decir una sola cosa, usted también, señorita, que usted, señor, ahí que está bien pintado, ahí de eterno, le voy a decir una sola cosa. Usted no me puede venir a decir a mí cosas así sin chileno porque yo también en peruana le puedo responder muchas cosas, pego. Mire, señor. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque usted es un cojudo. ¿Sí? Sí, señor. Usted es un sonso. Mire. Yo me estaba dando vueltas allá en Tacna y fíjese que estaba por las tapolladas y la andan buscando las enamoradas porque pensión alimentiza y esas cosas, señor. No, señor. Sí, señor, pego. Yo no te iba a permitir que se ha confusido. Sí, nos atrajo la frontera con mucho frío, pego. He estado lejos de mi tierra, he estado lejos de mi mamá. Yo hace poquito tiempo he estado haciendo muchas cosas y yo me he decidido para el coste. Cuando el mamá está haciendo estas cosas. Yo estoy con mucha miedo, miedo, miedo de estar aquí en este país indocumentado, pego. Estoy casado. Yo tengo pena porque estamos... Extraño. Extraño. A mi tierra. A mi tierra. A mi madre, pego. ¿Extraña? Es un poco rara la vieja, pego. La quiero igual. Bueno, pero... ¿La va a llamar o no? Sí. Aquí... ¿Esta interrupción? No sé si... ¿Qué es esto? Es lado el número porque es en Cusco. Ya. Me gusta porque es respetuoso. Sí, sí, es muy respetuoso. ¡Mamá! ¿Cómo has estado, pe, mamita, tanto tiempo? Soy tu hijo. ¿Y cuál hijo? ¿Tu hijo, mamá? ¿Cuál de los catorce? El del medio, mamá. Ah, que catorce no tiene ningún medio. Oiga, ya, pues. Sí, tienes razón, pe. Bueno, estoy en tu malanda, tectucoco, Galte, Taclan, Ortiz. Ya, pero haga la cortita, pues. Sí, mamita, pego. ¿Cómo has estado? Sí, el que tuvo que escapar. O sea, digo, el que... El que se vino por turismo. Sí, mamita. Oiga, pero haga la cortita que estoy entrevistando a la reina de Chile, por favor. Mamita, te dije que los chilenos eras un poco mentirosos. Bueno, sí, sí, dicen ahora que tienen reina. Y de lo último, como que yo me acuerdo, es del virreinato del Perú. Ya, por favor, discúlpeme. Ella es Cecilia Boloco. Ella animó Viva Lunes. Hizo entrevistas importantes. Discúlpame. Pero, ¿para qué le va a dedicar? No, pero es que tiene que saberlo. No te importa. Termina hablar con la mamá. Hizo Morelia. Dígale cosas lindas, mejor. Hizo Morelia. Perdóneme. Ay, mamita, amor. Es Karina Lafontaine. Pero, claro. Ay, mamita, pe, que no te... A que te mueras con quien estoy aquí, pe. Estoy con Karina Lafontaine, la más mala de todas las malas, pe, bor. Sí, mamita. Sí, que te la pongo. Sí, que te la pongo, no un segundo. ¿Qué quieres hablar con ella? Ya, mamá, sí. Sí, te la pongo, tío. Sí, sí. Eh, discúlpeme. Señorita, señorita Karina Lafontaine. Eh, ¿podría hablar usted con mi mamá que está llamando de allá del costo? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María. María. ¿Aló, María? Sí. Háblele fuerte, que ella es sorda. Ah, María. María. No, pero, ¿le puedo hablar destruido? ¿Qué sordo es este? ¿Hasta cuánto me ha dado el palanqueo de la gente, oiga? Oiga, María, estamos con su hijo. Ya está ahí nomás, Pe, si los minutos no son suyos. Mi chupresca nomás. ¿Pero qué soy? Oiga, pero, perdóneme. ¡Mamita! ¿Me escuchas? Sí, Karina La Fontaine, Karina La Fontaine ¿Viste qué te dije? Que estoy trabajando con gente importante porque soy periodista Oiga, perdóneme, usted no es periodista, no sea... A ver, si no se meta, no sea cojudo Yo vendo periódicos, por lo tanto soy periodista Sí, mamita, sí, ¿te podría pedir un favor? Nada más me puedes mandar la documentación para dárselas al PDI ¿Que qué es el PDI? ¿Sí? Eh... Policía, hay discusiones Son peruanos de increíble futuro, mamá Pero cómo miente, hombre mío Parece que se me empieza a cortar el teléfono, mamita Sí, se me... se me... se me... se me... manda por Lula Oiga, 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 oiga Pero cómo le miente así a su madre ¿Cómo le miente así a su madre? Bueno, es muy fácil, Pe Nada más pienso que soy político chileno y que es el pueblo Pe, este teléfono para acá ¿Qué teléfono, Pe? ¿Qué teléfono? No, no te hagas nada, si ese teléfono es mío ¿Qué tiene usted el teléfono, este caballero? Aquí tiene el teléfono No me toque, señor No, no lo voy a tocar Mire, porque soy peruano, viene a tocarme así nomás ¿Qué se ha creído usted? ¿Qué? ¿Qué somos qué? Ustedes son ilusos ¿Y por qué dice que somos ilusos? Porque son ilusos ¿Por qué? Mire usted, el combate naval de Quique Lo ganamos nosotros Y lo celebran ustedes ¡Son ilusos, Pe! Pero qué hora, oye Pero perdóneme Váyanse de aquí Yo no le puedo permitir que entre acá Y nos trate, que Pico salga de nosotros Que no sabemos hablar Y que no sé qué Y que venga, entre ¿Qué más quiere criticar? ¿Ah, puedo seguir? Bueno, perdón Bueno, pues son intolerantes Son altaneros Se creen rubios Pero son morenos como nosotros, Pe Puedo seguir con muchas cosas más Váyanse de aquí Váyanse de aquí Me está discriminando, señor Váyanse de aquí Pues me tiene que decir con palabras, Pe ¿Ah? ¿Por qué me sigue, Pe? ¿Acaso le gustó? Oiga Váyanse de aquí Yo me voy a decidir Pero usted Mire, señor No le voy a permitir Váyanse de aquí Mucho gusto, señor Don Luis Hasta luego Pues un agrado Para mí también Karina, la fonté Ay, mamita, Pe Usted no es la que estaba saliendo En las noticias ahora Así como es que le llaman acá Saliendo con un cabro chico Oiga, momentito, por favor Momentito Yo le voy a explicar una cosa, señor Ese tema de farandre Ese comentario de aquí No se va a hablar de eso Perdóneme No le voy a permitir Ella, nosotros No le voy a preguntar Jamás si ella está saliendo Con un hombre menor de edad Pero si ¿No es menor de edad? Pero si su hijo No se llama Máximo Sí ¿A eso no le llaman los cabros chicos? Váyanse de aquí, señor ¡Pero claro, no sí, señor! ¡Sí o no! ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¿Para qué me invitan Si me van a echarse, ¿hasta cuándo? A todas mis familias de Cusco A todas mis patas Aquí estamos Desde Cusco En Cusco En Tacna Ahí estamos, ¿no, señor?